¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Con andadores, bastones y hasta en silla de ruedas, los abuelos no se quedaron en casa y salieron a votar, demostrando de esta manera que la generación Chin Chin se hizo protagonista de esta segunda vuelta electoral 2021. Chin Chin, ven a brindar. Chin Chin, por nuestra amistad. Muchos de ellos son parte de la generación del centenario, como este adulto de 93 años que regresó a su alma mater, el Colegio Alfonso Ugarte en San Isidro, uno de los distritos con mayor ausentismo de electores jóvenes. Caballero, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. ¿Importante su voto el día de hoy? Claro, yo estudió acá. ¿Estudió acá? Yo soy alumno de esto. ¿De qué año estamos hablando? En 1945. Usted no había nacido todavía. Una destacada participación de la tercera edad, que fue felicitada por la modelo Alejandra Baigorria, quien siendo miembro de mesa en Chaclacayo, felicitó a una mujer de 72 años por cumplir su deber cívico. ¿Y saben qué hizo? Se puso, ella solita de voluntaria, porque nadie le eligió. Ella dijo, yo quiero. Habían otros machi bolos, todo. No, ella, 72 años y se ha quedado las 12 horas. Otros como Elvira Barturé, que decidió acudir por voluntad propia a su fragar. Importante su voto el día de hoy. Claro que sí, claro que sí. Y la vemos bien al rojo. Sí, de verdad, bien patriota. Hoy esta mujer que fue encontrada caminando con un bastón en plena calle por un mototaxista, que decidió llevarla hasta la puerta del colegio para votar. Señora, buenas. Vamos a llevarla ya. Sí, vamos mamita, vamos. Suba, mamita, suba. Ya, señoras, ya vamos. ¿Va a votar entonces? Y es que a pesar que por su edad ya no están obligados a ir a su fragar los mayores de 65 años, pero que muchos de ellos con 90, 95 y hasta más de 100 años no dudaron en estampar su rúbrica en la cédula de sufragio. En junio voy a votar por mi familia. ¿Qué puedo hacer? Perdón. Tengo 92 años. Haciendo un esfuerzo, un gran esfuerzo, voy a ir a votar. Sigan mi ejemplo porque nos va a ir muy bien. Pues aunque sea mayor, voy a ir a votar para los hijos, para los nietos y mis nietos. Tengo 105, o sea 105. Pero igualito, voy a votar. Mayor o menor somos peruanos. Suficiente. Y contar con su voto al día de hoy es sumamente importante. El de todos. La participación de estos ancianos quedará para la historia que en tiempos de desertores electorales y votos en blanco o viciados, ellos se pusieron de pie para ejercer su voto ciudadano. Ellos son nuestros abuelitos. Ellos son la verdadera generación del Bicentenario. Estoy enamorada de los triunfos y los juicios. ¡Gracias! 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 Dejemos.